Quería saber cuáles son, ya pudiste jugar un partido ya, cuáles son tus primeras impresiones del equipo, de la liga, del primer partido, y segundo, conocer a Leo, yo no sé si tú lo conociste antes, cómo fue eso, gracias. Bueno, hola, buenos días, la verdad que me gustó muchísimo la cancha, estaba muy contento de poder debutar, estaba un poco ansioso, la verdad que es una liga muy linda, muy competitiva, la verdad que me sentí muy cómodo, y bueno, la verdad que con Leo ya lo conocía, he sido sparring de la asesor mayor, he compartido con él, pero hoy en día en un equipo con él es algo maravilloso para mí, y para mi carrera. ¿Cómo fue ese primer encuentro con tipos de mucha jerarquía, como Suárez, Alba, Busquets, si bien Messi no ha estado entrenando estos días, a la par del grupo, cómo te recibieron ellos como líderes de este vestuario, gracias. No, la verdad que, como dijiste, son jugadores con mucha jerarquía, han vivido muchísimas cosas, muchísimos títulos, la verdad que llevan el grupo muy bien, son grandes personas, la verdad que nosotros los más chicos, los jóvenes, tratamos de seguirlos a ellos que hacen un laburo excelente, son muy buenas personas y además muy buenos profesionales, y bueno, hay que ir copiando cada paso que hacen ellos y seguir de la misma forma.